Cuál es la garantía que tenemos de que Dios hará aquello que le estamos creyendo Sea en la salud, sea en un negocio, en un proyecto Aquella promesa que Dios te dio, aquello por lo que has pactado, aquello por lo que has creído Aquello por lo que estás caminando con Dios, aquello que te mantiene en expectativa con el Señor ¿Qué será? ¿Cómo será que podemos tener garantía de que Dios lo hará? Diga un amigo otro mes, ¿Dios lo hará? Muy bien, yo quiero hablarles precisamente en esta oportunidad acerca de la garantía divina Cuando algo viene con garantía, ¿verdad que nos da seguridad? Cuando alguien nos vende algo y nos dice bueno pero no le puedo dar garantía Ay, ¿verdad que sí? Ya uno dice esto de aquí a tres semanas se fundió Oh qué terrible cuando algo se daña, algo que tú compraste con un gran esfuerzo, con un gran sacrificio Se daña y te das cuenta cuando vas ahí a los papelitos a tu archivo que la garantía venció Ay, tengo una buena noticia para ti La garantía divina nunca vence Lo que Dios da, lo que Dios promete, lo garantiza para siempre Es garantizado por Dios Amén iglesia Dios ha escrito cosas sobre ti Y cuando tú estás en la casa de Dios O cuando tú estás en tu disipulado O cuando tú estás escuchando un programa de televisión, de radio Cuando tú te estás exponiendo a la palabra de Dios En un de repente, de un momento a otro Puede venir un chispazo divino Puede venir Dios y hablarte Puede venir Dios y desatarte Y desafiarte Cuando tú tomas esa palabra Como lo decimos siempre Cuando tú tienes una palabra Ya tienes un milagro Porque todo milagro está basado en lo que Dios ha dicho Si Dios ha dicho Dios lo va a cumplir Puede bendecir el nombre del Rey Si Dios lo ha dicho Dios lo hará Los escritos de Dios Es lo primero que son Mi garantía divina Porque demuestran Que Dios No improvisa No es que de un momento a otro Dios dice Mira Vino fulano al culto ¿Qué le prometo? ¿Qué le ofrezco? ¿Qué le doy? Para que no se vaya triste Para que no se vaya en huelga ¿Qué le prometo? Ya que tuvo que venirse entre semanas Después del trabajo Después de los estudios Tuvo que pagar un precio Tuvo que sacrificarse Está cansado Caramba ¿Qué le ofrezco? ¿Qué le ofrezco? ¿Qué le doy? ¿Verdad? No Dios no improvisa Dios no improvisa Tu propósito Tu destino Está determinado Por un Dios Que ha planeado Tu vida Desde antes Que tú nacieras Ya Dios tenía todo Fríamente calculado Por eso nosotros No vivimos por casualidad Por eso no vivimos Por suerte Tú no me puedes decir Pastores Que yo tengo una Terrible suerte Olvídate Tú no tienes Ni mala suerte Ni buena suerte Tú lo que tienes Es un Padre Que te ama Que te guía Un buen pastor Que va contigo Que te lleva de la mano De victoria en victoria Y de triunfo en triunfo Amén Dios no improvisa Hay un plan perfecto Para cada vida Lo que dice Isaías 14.24 En la nueva versión Internacional es El Señor Todopoderoso Ha jurado Tal como lo he Planeado Diga Dios Planea Tal como lo he Planeado Se cumplirá Tal como lo he Decidido Se realizará Dios planea Y Dios Determina Eso se llaman Los designios Divinos La suma Del propósito De Dios Para tu vida La suma Del propósito De Dios Para tu vida Porque eso La palabra De Dios Dice en el libro De los salmos Capítulos 139 Versículo 16 Salmos 139 16 Dice Mi embrión Vieron tus ojos Y en tu libro Dios tiene una biblioteca En tu libro Estaban escritas Todas aquellas Cosas Que fueron Luego formadas Sin faltar Una De ellas Algunos dicen Pastor Pero ahí se refiere A lo físico Se refiere Que Dios Escribió Bueno voy a ser Hugo Solís Guapo Esbelto Angelical Y no le salió No, no La Biblia dice Que Dios Ha escrito Todas aquellas Cosas Diga Cosas Entonces No se refiere No se circunscribe Solamente A lo físico Tú eres como Dios Quiso que fueras Amén Ay Señor Que broma Me hiciste No Diga gracias Señor Grandes y maravillosas Son todas tus obras Amén Tú eres como Dios Quiso que tú fueras Que yo fuera Pero no se circunscribe Solamente a la parte Física La parte Material Se circunscribe A todo Al plan general Que Dios tiene Para nosotros Dice Fueron escritas Todas aquellas Cosas Que fueron luego Formadas Sin faltar Una de ellas Otra vez Una versión De la Biblia Dice Todo Estaba Ya escrito En tu libro Todos mis días Se estaban Diseñando Aunque no existía Uno solo De ellos Cosas Tres Son Con